Bigger, Bigger, Racket, Bigger, Racket, Army of Queens, Murcia. ¡Ganetaria, Palmas, Público! ¡Ay! Eso es. Foodworks. ¡Ea! Musicalidad. ¡Qué elegancia! ¡Eso! ¡Un aplauso para Racket! Ok, ahora vamos. Con el segundo. El Gigante. El Big Man de Bulgaria. Él representa No Name Crew. Viene desde Passage. ¡Dale, Loco! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Let's go, Lannery! ¡Vivo y Lannery! ¡Un aplauso para él también! ¡Vivo y Lannery, Murcia! ¡No Name Crew! ¡No Name Crew! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay! ¡Vamos, Palmas, Loco! ¡Y el estilo de caña! ¡Vamos! ¡Ay, Público! ¡Vamos, Palmas, Pelo Fuentes! ¡Vamos, Palmas, Público! ¡Viva como una peonda! ¡Graboy, move! ¡Eso! ¡Ya! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Viva donde! ¡Es un vviet�ổi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Allá! Fuerte ruido para el álbum Quiero un fuerte aplauso Para mi con Gustavash ¡Dale loco! ¡Dale primo! ¡Dale gente! ¡Dale! Silencio, silencio, que tiene algo preparado ¡Está el primo! Gustavash ¡Vamos! ¡Ese es el ruido público! ¡Votan las palmas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un fuerte ruido para Unidos a Paz! ¡Y para todos los fuentes que han estado aquí! Ok, ok, ok ¡Ya!